Este primer acercamiento que tuvieron con el autor, porque no es tan sencillo platicar con él. Mira, la verdad es que el día de hoy es un acto de protocolo, que es la instalación de la comisión. El trabajo real de la comisión empieza a partir de ahora, que nos acabamos de integrar, y lo sustantivo viene el próximo jueves 31, que es el plazo fatal que marca la ley, para que el auditor nos entregue los informes individualizados de los resultados de la cuenta pública 2023. Es la segunda entrega. Faltaría otra entrega más sustantiva, que vendría la tercera, pero eso ya llega en febrero. Lo que les digo es, el ambiente de la comisión y el mensaje que le di a los compañeros de la comisión es que va a ser una comisión totalmente plural, va a ser una comisión que va a respetar el diálogo, porque sí creo que somos un órgano eminentemente de naturaleza política. Aquí se debe dar el diálogo, en el seno de la comisión, y que una vez que analicemos la cuenta pública, que es la facultad de los diputados, exclusiva, emanada de la constitución, y que alcancemos los acuerdos, entonces salgamos a respetar los acuerdos o defenderlos. ¿Cuál es el objetivo? Es que los auditores sientan la libertad, sientan la autonomía que les da la ley, respaldados de los diputados siempre y cuando actúen con ética y profesionalidad. Es decir, no les estamos dando un cheque blanco, al revés, les estamos dando armas, para que sean más valientes, más audaces, y puedan generar una fiscalización más atrevida. Por eso es que los compañeros de todos los partidos, de todos los grupos parlamentarios que representan la pluralidad de la Cámara, vinieron el día de hoy en un tono realmente de colaborar, de trabajar, y se los agradezco de corazón a todas las fracciones parlamentarias, porque de viva voz todos los grupos parlamentarios nos dieron el voto de confianza la conducción de la presidencia, y el trabajo empieza a partir de la próxima semana que nos entregan el informe. Se los entregaré de manera oficial a cada uno de ustedes, los medios de comunicación, para que lo puedan analizar, y que al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pues sientan la libertad todos los medios de comunicación de hacernos los cuestionamientos relevantes a los diputados. Aquí está nuestro trabajo. ¿Cuál es la garantía de que habrá, en verdad, una auditoría al ejercicio público toda vez que son un partido aliado del gobierno? A ver, el mandato es muy claro, la constitución es muy clara, y yo sí creo que la constitución nos da a los diputados la más alta responsabilidad, que es vigilar la cuenta pública. De todas las facultades que tiene la Cámara de Diputados, para mí, siento que la fundamental es esta. Es decir, el pueblo de México quiere rendición de cuentas claras y transparentes, pero a ver, no solo se trata de encontrar malos manejos y corrupción, que bueno, eso lo tiene que encontrar y cada vez se tendrá que purificar, porque sigue habiendo en algunos lados. Se trata de que analizar la cuenta pública es una herramienta que nos permite ver que el gasto realmente se esté gastando y se alinee con las necesidades del Plan Nacional que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, y que se esté gastando de manera eficaz, eficiente y de manera no imparcial. Claro que esta presidencia va a caracterizarse, sin duda, por cumplir la ley. ¿Y si no se ejerce, perdón, el gasto de esa manera, si no se ejerce? Los primeros que me lo reclamarán serán los compañeros diputados de mi comisión, después el pleno y, por último, el pueblo que me eligió. Básicamente, ese es nuestro control constitucional y ahí estaré, y ustedes mismos me lo recalcarán. Una comisión chimuela será esta por falta de dientes, en la anterior legislatura se apapachó mucho al auditor y la comisión estaba en manos de un partido de oposición, pero ahora está con ustedes. Esta comisión va a ejercer todas sus facultades. ¿Tendrá dientes? Las facultades que nos da la ley, usaremos todas esas armas que la legalidad nos da. ¿Pero cuál es el compromiso de ustedes? No, hombre, somos una comisión, una comisión que lo viste hoy, va a salir a trabajar en unidad y si logramos hacer ese trabajo dinámico, de respeto, de altura, entonces vas a ver que va a ser la comisión que más va a dar resultados, porque traemos una agenda también progresiva. ¿Hacia dónde vamos? Queremos que las auditorías vayan ya al salto del uso de nuevas tecnologías de manera más decidida. Estamos hablando de darles las herramientas para que puedan usar temas como el blockchain o la inteligencia artificial. A ver, es inaudito en los tiempos actuales que personas estén encontrando patrones o conductas atípicas que te lo puede encontrar una inteligencia artificial en cuestión de segundos, de tal forma que podamos tener auditorías ya ni siquiera expos, sino también durante el desempeño y también podamos tener mayor cobertura, pero con mayor calidad. Y de esa manera esta comisión trae esa agenda paralela. ¿Qué más traemos en la agenda de la comisión? Vamos a ir a la homologación de los ordenamientos estatales, porque toda la ley federal que empezó realmente en esta modalidad del Sistema Nacional de Fiscalización de 2017 para acá, pues cada uno de los estados tiene sendas leyes que se parecen, pero todos tienen criterios distintos. Luego entonces, cuando la auditoría encuentra alguna responsabilidad administrativa y la refiere para que los órganos de control en los estados apliquen las sanciones, resulta que las sanciones ya no están o ya prescribieron conforme a la ley local. Tenemos que hacer esa tarea y lo vamos a hacer ya no solo en Cámara de Diputados, vamos a ir al territorio, los diputados, y vamos a promover la homologación nacional de precisamente el Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Pero cuál es realmente el punto de denuncias como Segalmex, denuncias de mal manejo de programas sociales? Es nuestra tarea. ¿No han ido al punto, por ejemplo, de Segalmex? A ver, nada más entendamos el tema. Nosotros revisamos la cuenta pública y revisamos el actuar de los auditores. Ahí está nuestra chamba y la vamos a cumplir a cabalidad. Una vez que acaba, digamos, el tema de Segalmex de ser observado, pasa y se denuncia a la Fiscalía General. Ahí, en las carpetas de investigación, ya la comisión ya no tiene facultad. Pero nosotros estaremos observando que cada falta grave o no grave, que realmente se haya actuado y que realmente no se haya estancado. ¿Por qué? Porque lo merece México. Javier, ¿cuál es el compromiso de la comisión, y tuyo también, de que realmente van a ser neutral en todas las investigaciones y que no se van a asustar cuando los regañe Claudia, porque va a decir, ¿por qué tocan ese tema, como pasó con lo del aeropuerto? El compromiso es que nos vean actuar. Y nosotros somos 100% transparentes. Esta es una comisión que está en la fiscalización, rendición de cuentas. Y realmente lo primero que les quiero decir es que, comulgo con el ejemplo, estoy aquí ante ustedes, siendo transparente, y lo estaré informándoles cada vez que ustedes deciden. Diputados, según los últimos informes de la UEC, el trabajo del auditor superior, David Colmenares, ha sido reducido en calidad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. ¿Habrá una exigencia de la comisión de mutilancia para que se restablezca esta institución? A ver, repito, todos los mandatos que nos da a los diputados, la ley, lo vamos a aplicar. La UEC es un órgano que nos asiste a la comisión. Y por lo tanto, también, como miembros de la comisión, revisaremos la calidad del trabajo de la unidad de evaluación. ¿No hay confianza? Si es un trabajo. No, a todos se les da un voto de confianza, desde el principio. Pero nos los tienen que demostrar con trabajo eficaz, responsable y profesional. Y eso es justamente para lo cual estamos aquí. Hoy instalamos, hoy empezamos el trabajo y ahora nos toca evaluar, como nuevos diputados, qué tan bueno es el trabajo que hacen nuestros órganos de auxilio, que son la UEC y la Auditoría Superior de la Federación. Estaré más capacitado para contestar esa pregunta en algunos meses, ya viendo la calidad del trabajo. Gracias a todos. Gracias.